El CIMENTAL Repasando los antecedentes, encontramos que el CIMENTAL se inicia hace varios siglos en Europa, en el centro europeo, particularmente en Suiza, en el Valle del Cime, de ahí su nombre, y evolucionó con los años. Llegó a la Argentina ya hace algún tiempo. Uno de los principales inspiradores del desarrollo, del crecimiento de la actividad, fue Heinz Bergman. Conocemos más detalles de ese desarrollo, de su presente y de su futuro. Más que volver, insistimos con nuestro CIMENTAL, es una herramienta muy fácil de aplicar y que tiene sus buenos beneficios, que uno lo ve mismo al destete, ¿no? Es importante que lo marques, porque ya ustedes son la tercera generación de una familia que se encaminó hacia una ganadería eficiente, por sobre todas las cosas. La eficiencia es básico, o sea, lograr un ternero por vaca por año es el objetivo ideal, como la pobreza cero, pero bueno, siempre hay algunas fallas, entonces, insisto, el cruzamiento con el CIMENTAL es clave. Te puedo decir un ejemplo básico, el año pasado, con la tremenda sequía que hubo en esta zona del sudeste de Buenos Aires, nuestro rodeo comercial de cruza con CIMENTAL destetamos 250 kilos, terneros machos, cuando con nuestro Angus, lote cabeza, destetamos 240. O sea, con una herramienta tan sencilla, desde cruzar las vacas con el CIMENTAL, una F1, logramos 10 kilos más sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? Lo bueno que fue acá, o sea, en aquellos años como ahora, que es un engorde a corral muy natural, porque viste que los hilos se hacen sin ningún aditivo, se agrega grano para darle un poco de energía, a lo mejor urea o pele para proteína, pero es totalmente natural, ¿no? Y así empezó todo, con un resultado excelente del novillo cruza CIMENTAL, que lo lográbamos con una vaca general, que era comprada en feria en esa época, recién había 200 vacas, 300 vacas de cría, que se compraba en feria, o sea que la genética no se sabía dónde venía, ni qué calidad de genética tenía, fenotípicamente eran vacas muy inferiores también de calidad, y logramos realmente un excelente novillo, ¿no? Con a veces novillos de 22 meses, con 550 kilos que salían directamente a faena, ¿no? La raza está muy presente en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Canadá, y es una clase... Es decir, en Europa se usa como raza general, como se usa en nuestro país, se trabaja en nuestro país con el Angus, y tiene muchos éxitos, porque son carnes ideales para vender o para comercializar, y yo le veo mucho futuro, o le veo la vuelta al futuro, la apertura hacia el mundo de nuestro país, que para mí van a usar mucho las cruzas. Es decir, cada uno tiene que ver qué cruzas usa. Está la cruza básica, que es el Careta, que es la cruza del Angus con el Hereford, y bueno, y cada vez se puede sofisticar mucho más las cruzas, es decir, británico con continental, y eso es lo que le apuntamos nosotros. Martín Aguilera, ¿desde cuándo estás en la Torcasita? Hace cinco meses que empecé a trabajar acá en las Torcasitas, y bueno, contento con el proyecto y entusiasmado. ¿Y estos animales que vemos, estos toros, cuándo nacieron? Estos son de octubre y septiembre, son de terneros ya destetados, hace poquito que los destetamos, y bueno, estamos en el trabajo de amance y la preparación para una futura exposición. Bajo peso al nacer, y me decías velocidad de crecimiento, engordan rápido. Sí, tienen una conversión muy buena, comiendo comparado con Angus, que es la otra parte que hacemos, meten más rápido los kilos, o sea, están arriba del kilo y medio, bien, comiendo bien la misma ración que el Angus. ¿Y cómo los manejan? Hacemos un manejo común, no nada de otro mundo, lo mismo trabajo que le hago con Angus, hacemos con esto. Para mí es una raza nueva, nunca había trabajado con Cimental, y bueno, me basé en el manejo del mismo que hago con Angus, y es una raza muy dócil, muy inteligente, aprenden enseguida, y facilita mucho el trabajo. Y con las hembras, ¿cómo se están ahora trabajando? ¿Cómo lo están haciendo? El mismo trabajo que hacemos con, que estamos haciendo con los ternaritos, estamos haciendo con las hembras, también pensando en una futura exposición, y bueno, y agrandar un poco el rodeo para tener más posibilidad de elegir, más variedad. Uno de nuestros hijos está en Alemania, interesándose por toda la, o está investigando todo el tema, sistema genómico, y la parte poblacional, para ver cómo seguir para tener los DEPs, de los Cimental, y lo otro que estamos evaluando es de acoplar nuestra producción, o de medir nuestra producción, con el Britplan australiano, que tiene una gran base de Cimental. Entonces uno puede comparar, y puede sacar números, y puede presentar números, para evaluar nuestro rodeo Cimental. ¿Cuáles son los objetivos que se trazan ahora, a partir de ahora, a partir de este momento? ¿Cómo es el futuro de la Torcasita de Piraymini? Bueno, antes que nada, me diste un pie para comentarte. Vos dijiste la Torcasita de Piraymini, no dijiste la Torcasita de Barkman, o la Torcasita de Fulano. Me parece algo muy importante, porque es algo que mantiene a la empresa en estos 40 años que veníamos hablando. O sea, hay un enfoque empresarial, y por eso nunca abandonamos el Cimental. Los animales están casi todo el año afuera, y lo único que nosotros usamos son encierres estratégicos, que básicamente los alimentamos con el silaje de maíz que producimos nosotros, propiamente dicho, con nuestro equipo y con nuestras maquinarias. ¿Quiénes marcan la nueva tendencia de la Torcasita? Y bueno, somos los jóvenes, ¿no? O sea, 40 años de Cimental, y bueno, ahora le queremos dar una nueva vuelta de rosca. Y bueno, ahí estamos con mi hermano, sobre todo, que incluso ahora está en Alemania, estamos buscando nuevos padres. Ya hemos usado padres canadienses, de bajo peso también, que es muy interesante en el Cimental. Así que sí, ahí estamos. Y mirando la exportación, el futuro, evidentemente, son los mercados del mundo. Son los mercados del mundo que piden cortes más grandes, con calidad, no hay que olvidarse del marmoleo, la grasa, o sea, no tiene que ser un corte magro. Y el Cimental está logrando eso, o sea, cortes más grandes y bien engrasados. La familia Barman, Riecke, y este emprendimiento ganadero, que ya camina hacia sus primeras cuatro décadas. Una idea, un proyecto, una innovación permanente, que se trasunta, en este caso, en la vuelta del Cimental. Una raza consagrada en toda Europa, y que aquí se prepara justamente para un cruzamiento inteligente. Lo llevan a cabo en Piraymini, en la Torcasita. Y en cuanto regresemos, vamos a conocer más detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!